La casualidad nos llevó hasta Orestes González Socorro, un nicolareño morador de la avenida 65, que tomó la iniciativa de transformar las tierras ociosas de su patio en áreas cultivables. El de la COVID-19 no se podía andar por la calle. Lo que pensé fue, bueno, lo mejor es estar aquí limpiando tierra y sembrando que comer. Y así come uno, come los vecinos y se venden uno también y las familias también comen. La idea sirvió de motivación para los vecinos, quienes se unieron en la producción de alimentos desde su pedacito de patio. Ninguno de ellos es campesino. Después de cumplir con su jornada laboral, se adentran en sus áreas a trabajar la tierra. Yo le decía, mete mano ahí que hay que hacer este tiesto y cuenta conmigo que yo te ayudo a sembrar, a cómo cultivar y ir aprendiendo los distintos frutos que en su temporada. Junto a Orestes, Benito y Bruno, otros vecinos aprendieron a rotar los cultivos, regar la tierra, a preparar semilleros y multiplicar los productos agrícolas para el beneficio de sus familias. Los han dado buenos resultados, pues hemos compartido entre los vecinos tomates, clavazas. La solidaridad se puso a pruebas en tiempos difíciles y lo aprendido continúa dando frutos. Nos beneficiamos con la siembra del ají, del tomate, del plátano. Y en esta misma cosecha que tuvimos de tomate, nos beneficiamos muchísimo porque se ve la producción y el resultado. Con sobrado amor y buenas prácticas, las tierras muestran su fertilidad y germinan. He recogido zanahoria, plátano. Cuando hay alguna plaga sencilla, le echo agua de jabón y le recogí. Eso es lo que le voy echando a las matas para evitarle las plagas suaves. La aspiración es extender las producciones en áreas cultivables para cuidar la economía familiar a partir del autoconsumo. En este barrio se intercambian los alimentos sin más interés que el de ayudarse mutuamente. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.